10 mejores excursiones desde Bilbao Primera parada, San Sebastián A sólo una hora quince minutos de Bilbao, esta ciudad costera es famosa por su playa de la concha y sus pinchos. No olvides subir al Monte Higueldo para una vista panorámica espectacular. Onda Rivia es una joya a una hora veinticinco minutos de Bilbao. Este encantador pueblo casi en la frontera con Francia te sorprenderá con su gastronomía y su hermoso centro histórico rodeado de murallas medievales. Biarritz, a una hora cuarenta minutos, es la meca del surf en Europa. Esta ciudad francesa no sólo ofrece playas increíbles, sino también un ambiente elegante con construcciones majestuosas y calles encantadoras. No puedes perderte San Juan de Gaztelugache, a sólo 45 minutos de Bilbao. Este espectacular islote, famoso por Juego de Tronos, requiere subir 241 escalones para disfrutar de vistas impresionantes. La costa vasca está llena de pueblos encantadores como Mundaca, Bermeo y Lequeitio. A menos de una hora de Bilbao, estos lugares ofrecen playas perfectas para surfistas y paisajes que te dejarán sin palabras. El Santuario de Loyola, a 50 minutos de Bilbao, es un impresionante complejo barroco en honor al fundador de la Compañía de Jesús. Su espectacularidad te dejará boquiabierto, independientemente de tus motivos para visitarlo. Si tienes poco tiempo, Jecho y Portugalete están a sólo 15 minutos. Pasear por sus centros históricos y cruzar el icónico puente colgante Vizcaya es una experiencia única. No te olvides de Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, a sólo 45 minutos. Su casco histórico, parques y nombres de calles te harán sentir en otra época, ideal para una escapada urbana. Para los amantes del vino, la Rioja-Alavesa es un destino imperdible. A una hora 30 minutos, esta comarca ofrece viñedos, bodegas y pueblos medievales como La Guardia, perfectos para una escapada romántica. El Orrio, Oñate y el Santuario de Aranzazu son perfectos para una excursión rural. A menos de una hora, estos pueblos te transportarán al pasado con sus construcciones de piedra y monumentos históricos. Y hasta aquí nuestro recorrido por las 10 mejores excursiones desde Bilbao. Esperamos que estas recomendaciones te ayuden a planificar tu próxima aventura en el País Vasco. No olvides suscribirte y darle like al vídeo.